Bienvenido a Buenos Días Cripto, yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Viene este noticiero desde Alemania, me llamo Ronnie Rodrik y si no estás suscrito a mi canal todavía, ve para abajo, suscríbete y también activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Y de una vez cuando ya andas por ahí, rompe este botón de los likes, yo necesito muchos likes para agrandar mi comunidad. Ya somos más de, bueno, ya 17 mil personas aquí. Muchas gracias por toda la gente que están viendo diariamente mi contenido. También en la suscripción del video ves unos enlaces donde tú puedes entrar en un canal en Telegram y un grupo de Telegram donde somos ya más de 2 mil personas. Y simplemente estamos ahí, no tiene ningún costo, es totalmente gratis. Y hablamos sobre criptomonedas, gente de todo el mundo, de Argentina, de Perú, de Alemania, de Suiza, de nombres de todo el mundo, la verdad. Y me hacen muy feliz porque yo quiero aquí crear una comunidad de gente que entiende el juego atrás de las criptomonedas, que no se dejan engañar. Y además, cada lunes hago un sorteo. Y si me dejas tu billetera en los comentarios, tú puedes ganar 50 dólares. Ya varias personas se lo han ganado y lunes vamos a hacer otro, a lo mejor tú te lo ganas. Vamos a entrar inmediatamente hoy al contenido. Mira, el mercado está más o menos, sí, no subiendo, no bajando, no sabe a dónde ir. La verdad, ayer había una caída en el mercado bursátil en Estados Unidos. Y obviamente eso también influye aquí, este mercado, por lo tanto, no sabe a dónde ir. Sí bajó un poco el Bitcoin, pero yo creo, como ayer en mi video, yo he publicado el 200, alguien me lo ha dicho, pero el movimiento promedio de los últimos 200 semanas tiene una muy, muy, muy buena resistencia, obviamente, pero también el de 21 semanas es más fuerte todavía, mientras él está encima de los 21 semanas, el mercado se considera alcista, cuando baja, se considera bajista, entonces todavía estamos por encima. Hoy quiero hablar básicamente de mercado DeFi. El mercado DeFi ya se acabó, había mucha, mucha, mucha caída, mucho desplome, mucha pérdida. O sea, algunas monedas perdieron 50%, 60%, algunos se desaparecieron ya, creo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es una burbuja? ¿Es lo mismo como los ICOs en 2017? ¿Se van a desaparecer todo? ¿O qué realmente está pasando aquí? Aquí vemos ahorita Chainlink, Chainlink en verde, oscuro, Chainlink está subiendo. Ayer habíamos hablado de eso, habíamos dicho, oye, que se va a desaparecer Chainlink, aunque se va a morir Chainlink, pero yo te digo que no, pero vamos a analizar un poco más el mercado DeFi. Aquí, mira, eso es una cosa que tú tienes que tomar en cuenta cuando tú piensas en el mercado DeFi. Realmente, ¿qué valor está agregando el mercado DeFi? ¿Qué valor está creando, sí? Hazte cuenta, tú tienes una empresa y tienes una máquina y produces una pluma. Entonces, tú estás produciendo algo, algo, estás agregando valor, estás comprando plástico, a lo mejor de muy poco valor, construyes algo, produces algo y ya creaste valor. Y tú recibes dinero, y recibes el dinero porque tú creaste un valor. Pero realmente, ¿qué está creando DeFi? No está creando nada, ¿sí? Son simplemente tokenes y dicen, ah, son token de gobernancia y puedes tú dar tu voto y puedes decidir, decidir sobre qué, sobre qué, si no hay nada. Son puros protocolos, protocolos y tú metes ahí tu dinero y realmente está muy bueno. Y tú prestas ese dinero, recibes tokenes, esos tokenes puedes tú meter en otra plataforma. Pero realmente es, sí, una gran burbuja, ¿sí? ¿Por qué funciona esa burbuja? Porque todos nosotros creemos en ella, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿de dónde viene el precio de Bitcoin? El precio de Bitcoin viene, ¿por qué? Porque un gran grupo de personas cree en Bitcoin. Cree que la tecnología permite conservar valor, ¿sí? Valor, por eso están pagando y piensan siempre que alguien, en un momento, les va a dar más dinero por el mismo Bitcoin. Entonces, hay que entender muy bien que el mercado DeFi realmente no agrega ningún valor, no crea ningún valor, ¿sí? Hay ciertas excepciones que ofrecen un servicio, que están creando valor a través de un servicio, como Chainlink, por ejemplo. Chainlink es algo que le presta un servicio para traer datos del mundo real al mundo del DeFi o de Blockchain. Pero, en fin, también, otra vez, el servicio está basado en algo que ellos proporcionan para un mercado que prácticamente no agrega ningún valor. Y eso es muy, muy, muy importante de mirar y también de entender. Y, entonces, tú ves aquí, tú conoces, si tú ves mis videos, mi opinión sobre Justin Sun, el creador de Tron, que yo no confío en Tron, yo no confío en Justin Sun, me cae mal Justin Sun. Y, una vez más, lo está comprobando. Ahorita, él quiere crear o ha creado una nueva plataforma paralela a Uniswap. Cuando vio Uniswap, está teniendo tanto éxito, tanto volumen, él creó una nueva plataforma que se llama JustSwap. Ok, JustSwap se llama Justin Sun, es el creador de Tron y demás. Ok, y ahorita está manipulando, sí, está manipulando para aparentar que JustSwap tiene mucho volumen y la gente lo está usando mucho. Lo ha hecho con Tron también. Han manipulado mucho, mucho, mucho en Tron y se lo ha comprobado. Entonces, ese tipo, ese tipo de manipulaciones y de estafas, es una estafa lo que está haciendo. Tienes que estar consciente que son muy, muy, muy fáciles de hacer en este sector de DeFi. Mira nada más con SushiSwap. Habíamos hablado de SushiSwap. Yo he hablado de SushiSwap cuando costaba 1.98. De repente subió a 10. Mucha gente han entrado a lo mejor en 10. Pensaba que, ah, va a ser con un nuevo Yaren Finance, suba a 10.000, 20.000, 30.000, vamos a ser todos ricos. ¿Qué pasó? El creador anónimo de SushiSwap simplemente vendió sus monedas, su SushiSwap, sacó varios millones y se fue. ¿Y quién fue? Nadie. ¿Quién sabe? ¿Quién lo hizo? Tú, yo, pues quién sabe. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante que tienes que tomar en cuenta, que en este mercado aquí se puede manipular mucho, se puede estafar mucho. Está muy bonito y todos vamos a ser ricos, sí. Pero si fuera tan fácil, ok, aquí, mira, hay un Messenger que se llama LINE. No sé si tú lo usas, lo usan más bien en Asia. Yo lo tengo también, pero casi no lo uso. Yo tengo amigos y socios en Tailandia y ellos me dijeron que lo bajara. Y ellos aquí, ellos tienen 84 millones de usuarios, 84 millones, y ellos están haciendo un token también. Aquí dicen ellos, mira, los usuarios van a ser recompensados con LINK, LINK. Y, bueno, si tú vas aquí y le pones LINK, tú ves que es Chainlink. ¿Sí? Aquí dice, claramente, LINK. Entonces, yo lo he revisado, pero realmente no dice que sí está hablando de Chainlink. Hablan de LINK. Ok, entonces, es algo muy interesante también que están haciendo y son muy buenas noticias, en su caso, para LINK. Porque en LINK va a tener de un día al otro 84 millones de usuarios, ¿sí? Y Bitcoin, no sé si tú lo sabes, ¿sabes cuántos usuarios, cuántas billeteras existen de Bitcoin? Ponme un comentario. Más o menos, ya creo que van a ser 60 millones, 60 millones billeteras de Bitcoin. Obviamente, yo tengo muchas billeteras de Bitcoin. Tú tienes, a lo mejor, muchas. Entonces, no quiere decir que ellos son 84, 60 millones de usuarios, ¿sí? Ok, pero yo no creo que alguien tiene dos veces una aplicación en su celular para hablar con eso. Algunos, a lo mejor. Entonces, es algo muy interesante. Y si eso es para LINK, pues es muy interesante. Ahora, otra cosa. Travala. Travala es una agencia de viajes online. Y ellos están integrando Chainlink. Muy buenas noticias para Chainlink. Tú puedes pagar viajes con Chainlink. ¿Cómo ves? Y Chainlink hoy ha subido 6.7. Acuérdate que yo te había dicho que había un analista muy famoso que dice que podemos regresar hasta los 8 dólares y después 300% de ganancia. Y con todo eso que hace ahorita aquí Chainlink, pues no dudo que existe la posibilidad. No quiero decir que eso va a pasar, pero es posible, ¿sí? Bueno, en fin. Si tú miras aquí, si te interesa ese tema del DeFi, yo te recomiendo entrar aquí en DeFi Pulse. Entra en DeFi Pulse. Aquí ves todas las monedas que están en el sector DeFi. Ok, aquí dices. Algunos que hacen lending, ¿sí? Donde tú puedes simplemente proporcionar tu dinero para que ellos lo prestan en préstamos que son sobrecolateralizadas. ¿Así se dice? ¿Sobrecolateralizadas? Bueno, y también DEXs, exchange, descentralizadas, ¿sí? Derivados. Monedas de pago. Aquí tienen que también ya poner Chainlink, básicamente, ¿sí? Y activos. ¿Sí? Aquí tienes todos y puedes ver en un día quién ha subido mucho. ACO. Espero que tú tienes esta en tu portafolio. DeForce XDAI. Una moneda también interesante. Y aquí ves toda la información sobre esa moneda, sobre esas monedas, sobre sus volúmenes. Y mira, si tú ves el mercado DeFi aquí, estás viendo que inició. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hablar de DeFi, tenían creo que medio millón o 400 millones de dólares. Locked up. ¿Sí? Bloqueado o depositado, ¿no? En plataformas DeFi. Y después empezó a subir, a subir, a subir. Aquí teníamos, en un momento inclusivo, 8 billones, me acuerdo, ¿sí? 8 billones. Y ya bajó un poco. Bajó un poco y ya otra vez se recuperó. Entonces, el mercado DeFi, yo creo que tiene mucho futuro. Pero, pero, yo creo que muchas, muchas, muchas monedas se van simplemente a desaparecer. Si tú ya me sigues varias semanas, inclusive meses aquí, tú sabes que yo siempre dije que, bueno, lo bueno aquí sería de invertir una pequeña cantidad en muchas monedas. Y aquí, sin duda, hay monedas que se multiplican por 100. Vamos a decir, si tú tienes 10.000 dólares, 10.000 dólares, y buscas 100 monedas y inviertes 100 dólares en cada una. 100 dólares. Y tú vas a tener, no sé, a lo mejor 10 monedas que se multiplican por 1.000. 10 monedas. Sí, de 100 monedas. Entonces, compraste en 100 dólares, ¿ok? 100, 1.000, 10.000, 100.000. Vas a tener 100.000, pero 10 monedas. Vas a tener 1.000.000. Y tu inversión era en 10.000 dólares, ¿ok? No es una recomendación. No soy asesor financiero, tú lo sabes. Yo soy un alemán loco que habla de criptomonedas en el internet. No me hagas caso. Pero eso es definitivamente una estrategia. Para todo lo que tú haces, necesitas una estrategia. Tú necesitas saber, cuando pasa eso, hago eso. Cuando pasa aquello, hago lo otro. Si tú simplemente estás todos los días, como veo mucha gente en mis grupos, entrando, ¿cuál moneda subo hoy? ¿Cuál moneda subo hoy? Y tú no tienes un plan, no tienes una estrategia. No vas a ganar dinero aquí. Lo más probable es que vas a entrar en una moneda, va a bajar. Por miedo vas a salir. En la próxima vas a pensar que vas a recuperar. Baja otra vez, vas a salir. Y además, nunca entras en nada. Entonces, ten un plan, ten un plan, ten una estrategia y quédate con este plan. Pasa lo que pase, quédate con este plan. Bueno, en fin, yo te quiero hablar también algo, sobre algo que tú ves, mucha gente dicen que es DeFi. Yo digo que no es DeFi. Eso es realmente más bien, es como un casino. Y por eso tú ves aquí en CoinGecko, ves aquí DeFi y ves Farming. Ok, entonces aquí tú ves ahorita, eso es nuevo, tú ves aquí donde tú puedes básicamente proporcionar liquidez. Tú sabes que yo he proporcionado liquidez en Uniswap, con los Uniswap que yo recibí, aparte de Ethereum. Y entonces aquí tú estás viendo que en este, por ejemplo, tú en Uniswap puedes entrar en este pool, puedes agregar liquidez de Wrapped Ethereum y Wrapped Bitcoin. Wrapped Bitcoin también es un token ERC-20 que básicamente está por un Bitcoin que tú pones en este Wrapped Bitcoin, recibes un Wrapped Bitcoin. Pues eso más o menos tiene el mismo precio como el Bitcoin. Ahora, tú lo metes aquí y tú recibes 40% por año. 40% por año, ¿sí? Eso no me parece nada mal un inversionista, ¿sabes cuánto gana un inversionista cuando él envierte dinero en una casa? Compras una casa y lo rentas. En América Latina, buenísimo negocio, ¿no? Toda la gente que tiene dinero quiere bienes raíces. ¿Sabes cuánto gana? Entre 3 y 5% por año, 3 y 5%. Con mucho, mucho problema si un inquilino te paga, si se rompe una tubería, una infinidad de cosas. 3 a 5%. Entonces, si tú aquí agregas liquidez y te ganas el 40% por año, no es nada mal. Obviamente, aquí hay un gran riesgo y por eso no, yo no lo hago, ¿sí? Yo no lo hago, yo lo hago para jugar, para ver un poco, realmente no era mucho dinero. Ahorita ya todo lo que tengo ahí son 3.500 dólares, ¿sí? Yo no lo haría, por ejemplo, con 100.000 dólares o así, ¿no? Y aquí lo hice, ¿por qué? Porque la mitad de los 3.500 dólares, pues me regalaron, ¿no? Obviamente, no se tiene que ver así porque también cuando los vendes, los tendrías en la mano. Entonces, no es como si no existieran, pero pues entraron fácil y por eso lo hago. Pero no lo he hecho antes porque mi propio dinero, no quiero yo proporcionar para eso porque es demasiado inseguro. Tienes que entender aquí, tienes muchas, 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 muchos factores, muchas cosas que pueden salir mal. Si hay un error en un código donde un hacker entra y mira y dice, oye, aquí hay un error, aquí yo puedo hacer una fuga, como ha pasado con Ethereum, por lo que sugieron Ethereum y Ethereum Classic. Entonces, yo no hago eso y ahorita te voy a hacer algo que te va a gustar. Mira, si tú miras eso aquí, aquí hay una nueva plataforma que se llama Sashimi, Sashimi. Entonces, si tú haces en Sashimi el pool Uniswap, Rept, Bitcoin y MXC, entonces recibes tú 25.000%, 25 veces tu dinero. No, perdón, 25.000 son 250 veces tu dinero, ¿cierto? Porque 1.000 son 10 veces tu dinero, 250 veces son 25 veces tu dinero. Y mira aquí, aquí tú recibes 4.000%, quiere decir 40 veces tu dinero. Metes un millón y tienes 40 millones de dólares. Pero ahora te pregunto, a ti se te hace lógica, se te hace lógica que eso es posible. Y si tú bajas aquí, Katana, todas estas plataformas, sobre esto he hablado aquí, BNSD, todavía está con 1.000 al año con su propia moneda. Y la gente dice, bueno, aquí CREAM, también han hablado mucho de CREAM, 746. Pero te hace lógica que tú puedes ganar tanto dinero sin hacer nada. Miles y miles y miles de por ciento. Eso, ¿de dónde viene el valor? Y dicen, no, que son tokenes y luego los tokenes los van a quemar. Hay menos tokenes, ¿ok? Pero te digo, te doy algo sin valor. Te doy una cubeta llena de arena, ¿no? Te la doy aquí. Y ahorita te digo, o sabes qué, pero voy a quitar la mitad de esta arena. Y ahorita la arena tiene más valor, ¿ok? ¿Sí me entiendes? ¿Qué lógica es esta? No te dejes engañar. Tú sabes que aquí siempre a mí me gusta darte otro punto de vista. Yo nunca quiero y nunca espero que tú simplemente compres una moneda porque yo hablo de ella. Sino todo lo contrario. Yo siempre te digo, no me hagas caso. Yo quiero aquí darte algunos temas sobre tú. Debes de pensar, analizar y investigar. ¿Sí? Entonces, con todo, todo, todo lo que te dicen que van a quemar y las transacciones y siempre menos monedas. Sí, pues, está bien. Pero si una moneda no tiene valor, pues la mitad de las monedas es del mismo valor. Sí, es muy importante que aquí, vamos a decir, Bitcoin. ¿De dónde viene el valor de Bitcoin? Pues es muy sencillo. Si tú quieres un Bitcoin, tienes que invertir mucho dinero en equipo, en electricidad. Tienes que tener mucho conocimiento para producir un Bitcoin. ¿Sí? Y cómo, 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 cómo inicia toda esta cadena con la producción de Bitcoin. Entonces, si tú no tienes el dinero para comprar el equipo, para pagar la electricidad y tienes el conocimiento, no vas a poder obtener un Bitcoin. Y cuando todo eso tú tienes, tú vas a obtener un Bitcoin. Pero obviamente, tú invirtiendo todo eso, ya creas un valor. Este valor tú no lo vas a regalar. No vas a decir, ah, no, a mí me costó 5 mil dólares, yo lo regalo. No, porque tú sabes que tú has pagado por eso. Y de ahí viene el valor, en un primer momento. Entonces, la gente siempre piensa que las criptomonedas o Bitcoin no tienen una conexión con un valor real o en el mundo real. Pero no es cierto. La electricidad tienes que pagar, el equipo tienes que pagar. Entonces, el valor no se crea de la nada. Así hay que invertir también para obtener ese Bitcoin. ¿Ok? Entonces, espero que tú has entendido todo lo que dije hoy. Tómalo con calma. Tómalo con cuidado. No cualquier moneda solamente porque dice DeFi te va a hacer rico. Todo lo contrario. La mayoría de las monedas va a fracasar. ¿Sí? Por eso es bueno tener una buena diversificación. Tampoco demasiado grande, pero eso es lo que yo hago. Y, pues, obviamente, en este momento estoy un poco ya salido del mercado. He bajado un poco todos los portafolios que he tenido. Algunas monedas como Chaining, como Bend Protocol y algunos, dos, tres otros proyectos no he vendido. Y tengo otros donde he comprado 100 dólares y ahí no voy a vender la moneda para recomprar la más barata del tiempo que ocupo en eso. Y ya ni vale la pena. Pero te digo, tómalo con calma. Investiga bien. Siempre piensa, ¿ok? ¿De dónde viene este valor? ¿Es posible eso? Es una burbuja. Viene nada más de ese tipo de manipulaciones como aquí, de Justin Sun, ¿no? Que inflan, aquí dice, un globo para inflar. Bueno, espero que te gustó este video. Ponme un comentario. Ayer recibí muchos comentarios que, la verdad, me conmovieron mucho desde Argentina, desde cualquier otra parte. Entonces, muchas gracias por estos comentarios. Voy a hacer un video donde yo analizo un poco estos comentarios. Y, pues bueno, nos vemos mañana. Mañana voy a estar en Berlín otra vez. Ahí te espero aquí en este canal. Cuanto una vez más te digo, buenos días, cripto.